Hola, ¿cómo estás? Espero que estés bien, bastante bien. Hoy te presento 16 cosas que se hacían en la Antigua Roma y que ahora son demasiado extrañas. Uniceja. En la Antigua Roma la uniceja era muy valorada entre las mujeres, ya que se le consideraba un rasgo de sabiduría e inteligencia, y por eso muchas recurrían a distintos trucos para obtenerla. Algunas ocupaban cejas elaboradas con lana de cabra, o más extremo aún. Se ponía una mezcla de huevos de hormiga machacados con moscas secas, para que así supuestamente se viera más natural. Sangre de gladiador. Algunos textos antiguos explican que después de las peleas de gladiadores, se recogía la sangre de los combatientes caídos para ser vendida como medicamento, ya que algunos creían que al beberla recibían la fuerza de los gladiadores muertos. Otras investigaciones también aseguran que los romanos pensaban que los gladiadores que ganaban las contiendas eran hombres de buena suerte. Motivo por el cual los espectadores buscaban con desesperación conseguir aunque sea algunas gotas de la sangre derramada por los mismos. Es así que ya fueran caídos o ganadores, la sangre de los gladiadores era muy preciada. Jabón. Los romanos se bañaban todos los días, pero nunca utilizaban jabón. En vez de ello, frotaban su cuerpo con aceites esenciales, y luego lo retiraban con unos cepillos especiales. Orina. Esto resulta particularmente extraño, pero se asegura que los romanos utilizaban la orina humana para lavar la ropa. Sí, los lavanderos llenaban un barril de ropa, y luego le vertían la orina. Después de eso, una persona se metía adentro y pisaba la ropa con sus pies para tallarla. Y se dice que quedaba increíble. Es así que cuando estés lavando tu ropa y te quedes sin jabón, no te preocupes, ya tienes otra solución. Veneno. Un siglo antes de Cristo, los emperadores romanos comenzaron a consumir una cantidad mínima de cada veneno conocido, para así supuestamente volverse inmune a ellos. Algo muy similar a la práctica de las vacunas que ocupamos actualmente. Aún así, según expertos, este método de las pruebitas de veneno no es nada recomendable. Vómito. Esto, aunque suene difícil de creer, está ampliamente documentado. Y es que los romanos ricos eran amantes de los excesos, especialmente la comida y de la bebida. Es decir, les encantaba comer y beber bien. Tanto así que en las grandes fiestas, acostumbraban a provocarse el vómito, para así liberar el estómago y poder seguir comiendo. Es que sí, comían y comían y comían y comían y se llenaban. Después de eso, vomitaban y luego empezaban a comer otra vez. Pelo. La costumbre de teñirse el pelo viene de los días de las mujeres de la antigua Roma, ya que en esa época, teñirse el cabello era prueba de elegancia y sofisticación. Incluso se dice que Mesalina, la tercera esposa del emperador Claudio, fue quien puso de moda las pelucas de colores. Tratamiento de belleza. ¿Y es una cara envidiable? Bueno, intenta el truco de las mujeres romanas, las cuales hacían una crema con las células muertas de la piel de los gladiadores. También se tenía la creencia de que el sudor de los gladiadores era un efectivo artilugio de belleza. Es por eso que también con ese sudor se hacían cremas. E incluso se dice que algunas damas de la alta sociedad pagaban grandes sumas de dinero para pasar la noche con un atleta o con un gladiador. Esto para tener belleza y juventud. Pero para esto siempre pedían que el atleta o el gladiador no se bañara después del combate. Para así unirse con su sudor. La esponja. En la antigua Roma existían baños públicos, pero no eran nada parecidos a los baños modernos. Ya que los baños romanos eran enormes zanjas donde las personas se sentaban y hacían sus necesidades a la vista de todos. Además, utilizaban esponjas para limpiarse. Pero como eran baños públicos, las esponjas también eran usadas por todo el mundo. Sí, en esa época ibas al baño y todos te veían. Y cuando te limpiabas, te limpiabas con la esponja de todos. El enjuague bucal. Yo lo sé, tal vez te sorprendiste mucho cuando te enteraste que con la orina se lavaba la ropa. Pero eso no es nada, ya que también en esa época se ocupaba como enjuague bucal. Sí, la orina humana era recolectada y vendida como enjuague bucal, ya que se decía que blanqueaba los dientes. Las bebidas energéticas. Las bebidas energéticas no son un invento moderno, y los antiguos romanos también las ocupaban. Pero a diferencia de las actuales, estas se hacían en base a estiércol de cabra. Sí, a popó de cabra, la cual servía en vinagre y luego se tomaba. Si yo viviera en esa época, la verdad, diría que no a las bebidas energéticas. Maquillaje. Las mujeres romanas fabricaban sus propios maquillajes a base de excremento de cocodrilo o harina. Además, utilizaba la sustancia venenosa nitrato rojo para darle color a sus mejillas, y los labios los pintaban con frutas podridas. Deudas. La persona que tenía deudas y no podía pagarlas, pasaba a pertenecer a su acreedor. Sí, a quien le prestó el dinero. Y no solo él, también a veces su familia. De esta manera, el que debía dinero perdía todos sus derechos y se convertía en una clase entre esclavo y hombre libre. Incluso, algunos romanos poderosos, en sus casas, tenían celdas destinadas a los deudores, donde podían estar encarcelados por un par de meses. Si pasado este plazo no se había pagado la deuda, podían matarlos o venderlos como esclavos. Además, en casos extremos, donde el deudor tenía varios acreedores, podían descuartizarlo y cada uno a quien le debía cobrar una pieza. Venta de hijos En la antigua Roma, los padres podían vender a sus hijos como esclavos. Esta era una ley que se aplicaba en casos extremos, ya que había lugares en los que la gente era tan pobre que comían mucho menos que un esclavo. Por esta razón, el padre de familia tenía el derecho de vender a sus hijos para saldar deudas o pedir favores. Pero esta ley solo era permitida tres veces. Es decir, si tus padres te vendían como esclavo y luego tú volvías a tu casa, tus padres todavía tenían el derecho de venderte dos veces más. Sí, ¡alucinante! Embarazo Los doctores usaban el ajo para practicar pruebas de embarazo. Y es que como no existían mejores formas de detectar un embarazo, los médicos hacían que las mujeres se introdujeran un ajo cebolla en la vagina durante toda la noche. Y si en la mañana, su aliento tenía olor a ajo o a cebolla, se decía que habían quedado embarazadas. Bueno, ahora tú ya conoces estas 16 cosas que se hacían en la antigua Roma y que ahora son demasiado extrañas. Tras esto, yo me pongo a pensar qué tanto va a cambiar el mundo y qué cosas que hacemos hoy, en el futuro, puedan ser consideradas bastante locas. ¿Tú qué opinas? Si te gustó este video, dale like. Sí, regálame un like. Además, suscríbete a este canal, Tu Cosmópolis. Eso me ayudaría bastante. Sí, suscríbete ya. Además, si te gusta el misterio y el horror, te recomiendo mi canal de terror muy oscuro llamado Archivos Miedo. Sí, Archivos Miedo. Te prometo que te va a encantar. Yo soy Marco Antonio C y esto es Tu Cosmópolis. Nos vemos pronto. Un abrazo fuerte. Bye.